Gracias a Dios, por tu amor, por tu infinita bondad mi reina El esplendor de un rey Vestido en majestad, la tierra le está, la tierra le está Cubierto está de luz, versió la oscuridad Y tiemblará su voz, y tiemblará su voz Cuán grande es Dios Cántale, cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale, cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios La vida Él está El tiempo está en Él El principio y el fin El principio y el fin La vida es Dios La vida es Dios Cuán grande 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 es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios El sol en todo es, es mi gloria, mi seriedad, guayar, mi presión, guayar. Cuán grande es Dios, cantaré, cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré, cuán grande es Dios, cantaré, cuán grande es Dios.